Desde que la conocí, siempre la he querido, y mirándola a ella, a creer los niños de Omar, siempre he sabido que iba a ser una madre excepcional para mí y para mis hijos, de los otros. Mi hijo, desde que lo conozco, yo lo quiero, y veo que trabajador es, y veo que siempre hace todo en su poder para salir adelante. We can all be free, so meet me at the rainbow's end. We don't even have to pretend that we know what it is we're looking for, we're looking for. Life is just a dream Lucky you Lucky, lucky me Life is just a dream Lucky you Lucky, lucky me ¿Qué hace que estabas en mi vientre, mi niña? Y mira, que eres tu nombre Estoy muy, muy orgullosa de ti Por muchos años te llevé de la mano a diferentes lugares Hoy te toca a ti llevar de la mano a tu esposa y compañera, Heidi Y juntos seguir aprendiendo nuevas cosas cada día, con respeto, comunicación y mucho amor Life is just a dream Do you know Where you go Is where I want to be Is where I want to be So cast your troubles into the sky They can be the stars in our eyes And we can count them on another day From far away Gracias por ver el video 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 You're a lucky guy To have finally made Edith Love you guys 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 Cheers Para la noche Tus labios Para mis labios Te quiero Cuando te quiero Mi amor Es sincero Es verdadero El aire Para respirar Las nubes Para que llueva Mis manos Para tocarte Te quiero Cuando te quiero Mi amor Es sincero Es verdadero Porque es verdad Que nada importa Cuando te tengo Tú eres como Mi complemento Porque te quiero Por ti sería Capaz de todo Porque te adoro Yo te regalo Hasta mi vida Por verte feliz Antes de todo Antes de todo Pero vale Y Y Y Y Y